La Administración Departamental espera que las autoridades investiguen lo más pronto posible quiénes fueron los responsables del atentado terrorista donde sufrió daño la sede educativa Semilleros de Paz en Saravena. Bueno, el gobierno departamental ha venido dialogando con las instituciones de policía y militares para analizar la situación. Ya cada una de ellas está actuando, está llevando a cabo los procesos de investigación para dar con los responsables frente a estos hechos donde se viola el derecho internacional humanitario al realizar estos actos frente o al lado de una institución educativa poniendo en riesgo a la población estudiantil, a niños menores de 10 años que se encontraban en ese momento recibiendo clases en esta institución y que en estos actos de barbarie han salido afectados personal civil, una señora donde tiene afectación en sus extremidades inferiores, un niño con lesiones en su rostro y pues desde el gobierno departamental rechazamos todos estos actos de violencia. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Uriel Peña García, también rechazó el atentado contra el exalcalde del municipio de Saravena, Yesí Lozano, en Fortul. Como nos solidarizamos con el exalcalde del municipio de Saravena, igualmente rechazamos este tipo de actos porque la violencia jamás será el instrumento para construir desarrollo y progreso para los territorios, más en este momento que estamos en la conmemoración o en la celebración de la Semana por la Paz donde cada uno debemos ser instrumentos de paz, generar empatía, ponernos en el lugar del otro, ser solidarios y entre todos pensar en qué aportar y en qué ayudar para construir un mejor territorio, pero alejados de la violencia y alejados de cualquier actuación que nos lleve a actos negativos como sociedad. El funcionario manifestó que se evaluó en una mesa de educación y emergencia este atentado terrorista donde resultaron heridas algunas personas y afectada una institución educativa. La mesa presencial de educación en temas de emergencia para evaluar la situación de la institución educativa, para evaluar los procesos que se tengan que hacer para la recuperación, para el restablecimiento de las afectaciones que se tienen, para mirar la situación puntual de la mano con el rector de la institución, con la Secretaría de Educación, con las diferentes instituciones y de allí saldrá algún pronunciamiento como un plan de trabajo y un plan de acciones porque debemos continuar, a pesar de las adversidades, debemos siempre pensar en positivo, pensar en seguir construyendo y rechazar siempre todos los actos de violencia que se generen en cualquier espacio y en cualquier rincón de nuestro departamento y del territorio nacional. Las autoridades del departamento de Arauca investigan quienes están detrás del atentado del exalcalde de Saravena, Yesí Lozano. Bueno, en este momento todos los detalles de esta situación son materia de investigación. Esperamos que en un Consejo de Seguridad se comparta la información que se pueda compartir y que no altere los procesos de investigación, pero que asimismo las autoridades y la Fiscalía puedan ejercer todas las labores investigativas para dar con los responsables y con los móviles de esta situación. En las próximas horas se espera un Consejo de Seguridad para ver si se ofrece recompensa por estos dos atentados que sucedieron en las últimas horas en el departamento de Arauca.